Hola gente, bienvenidos a la tercera parte de mi video De que hubiera pasado si los personajes de Dragon Ball obtienen el Ultra Instinto y regresan los villanos pasados Bueno amigos, espero que les vaya a gustar el video, parte 3 Y espero os guste, suscríbete, dale like y comparta, y a la campanita, oh yeah Como les seguimos dando cuenta aparecieron 3 guerreros legendarios en su forma Rose 3 Black Podemos ver a un Gohan aumentando su ki, pero realmente es porque están teniendo con Piccolo Dailmaku En una gran guerra de entrenamiento Podemos ver que Videl está observando el entrenamiento, pero ya no sabe que de atrás Pues comienza el primer capítulo a deactivar el Ultra Instinto Es una pelea épica porque Goku también lo ha de activar, contra Videl Ja 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 ja, caos por todos lados Goku ayuda, el futuro está en peligro nuevamente, Goku ayuda ¿Qué? Goku ha sorprendido, dice ¿Pero cómo? Piccolo ¿Y luego lo hemos destruido a Black? ¿O qué? ¿No? ¿Qué está pasando? Yo con el poder de Ultra Instinto lo lograré Pero con tanto poder, mire que sería su forma base Pues no controlar tanto el poder que Goku le diría No eres tan fuerte con ese poder Déjamelo a mí ¿Qué es lo que está pasando en el futuro? Dímelo El día que me informa de Super Saiyan 3 contra Black Goku, pero no sabiendo que estaba solo él Era mi padre y mi maestro No sé qué hacer Ahora son tres Black, ¡ayúdenme! Goku ha sorprendido las ganas de pelear Y así que regresa a regresar al futuro nuevamente Goku En la regresa al futuro se puede separar un Gohan destruyendo todo En su forma Super Saiyan, en su forma Black Pues estas druidas también pueden ver a un Black Entonces Super Saiyan no está acabando con todo Pero antes de se tira el Ki Goku se necesaria pasando Super Saiyan Voy a ir contra el ataque, pero Así que Black pasaría a ser Rose En su forma de Super Saiyan contra Goku Pero Goku pasaría a ser Blue Su forma Super Saiyan, Dios Y pasarían a pelear Obviamente eso no puede faltar en la saga de Black Entonces, serviendo la pelea, también empezaría a atacar Pues obviamente ella es inmortal ¡Toma esto! ¡No, no, 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 ¡Gracias! Son Goku. ¡Tu ira me da una sensación sin igual! Puedo sentir como enardece su nuevo poder. Prepárate. ¡Losaré mi cuchilla! ¡No! 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 ¡No!